Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata de una manera súper fácil. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta lata. El borde previamente se lo he alisado con un alicate, se lo he aplanado. Para prevenir el óxido vamos a utilizar el bloqueador de óxido de American Deco Art. Aplicamos una capa por dentro y por fuera de la lata y lo dejamos secar. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar toda la lata por dentro y por fuera con la pintura acrílica de American Deco Art en color manzana agria. Por la parte exterior vamos a pintar solamente dos rayas. La parte que no tiene ondas, esa la vamos a cubrir con pintura verde. El centro lo dejaremos con la imprimación. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta que es de un tejido nuevo que se llama Duny Soft, que es muy suave y no tiene capas. Es muy fácil de trabajar porque es muy resistente. Esta servilleta y muchas más las puedes encontrar en Dipinto Diblu. Os dejaré abajo en la cajita de información el enlace a su página. Vamos a cortar un trozo de servilleta de unos 7 centímetros aproximadamente de ancho en todo el largo que tiene la servilleta. Ya tengo la servilleta preparada y ahora vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de Deco Art para pegar la servilleta. Aplicamos abundante pegamento en la zona central de la lata ya que este tipo de servilleta, al no tener capas, absorbe bastante. Así que ponemos bastante pegamento y colocamos la servilleta sobre el pegamento. Y de esta manera vamos a ir decorando toda la parte central de la lata. Cortamos todo el sobrante de servilleta, rematamos con el pegamento el borde para que no quede levantado y después vamos a aplicar una capa de pegamento por encima de la servilleta para asegurar el trabajo e impermeabilizar la servilleta. Sobre un cartón vamos a marcar todo el contorno de la servilleta y vamos a hacer un círculo. De esta misma medida haremos otro círculo igual. En total tendremos cuatro círculos, dos más grandes y dos más pequeños. Y los recortamos con una tijera o un cúter. Ya los tengo recortados y los he pegado el pequeño con el pequeño y el grande con el grande. Me ha quedado algo así. Para darle un color de fondo blanco vamos a pintarlo con pintura a la tiza en color siempre. En principio voy a pintar solo una cara porque es la que se va a ver, la otra queda oculta. Con el mismo pegamento para decoupage vamos a pegar los círculos de cartón a la servilleta. Ponemos el pegamento en la cara que hemos pintado con pintura blanca para que quede un fondo de color blanco en la servilleta y así los colores se vean más vivos. Cuando haya pegado el círculo de cartón a la servilleta voy a cortar el sobrante en forma de círculo y voy a hacer a todo el borde de la servilleta unos pequeños cortes para que se amolde bien a la forma del círculo cuando lo vaya pegando poco a poco. Os debe quedar algo así. Y ahora con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage vamos a ir pegando cada trocito de servilleta para forrar por completo el círculo de cartón. Así que forramos de esta manera los dos círculos. Ya tenemos los dos círculos forrados y el decoupage se ha secado. Ahora vamos a pegar un círculo con el otro para terminar de completar la tapa. Para terminar de decorar la tapa vamos a pegar una bolita de madera con un trozo de encaje. Esto lo pondré en la parte de arriba de la tapa y me va a servir de tirador. Ya se ha secado el decoupage de la lata y ahora vamos a barnizarla con el barniz satinado DuraClear de DecoArt. Una vez seco el barniz ya lo que me queda es decorar la lata con un encaje en color crudo que voy a pegar con silicona caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos el trabajo terminado. Esta lata me va a servir para guardar algunas cositas de costura y tenerla siempre a mano. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!